En ocasiones, a cuestiones que dicen o hacen algunos concejales, sean del partido que sean, aquí lo que ha ocurrido es que se ha pretendido presentar una moción de urgencia con nocturnidad, sin que ni tan siquiera nos la repartieran a los grupos políticos, como manda el reglamento, para, teóricamente, aplicar la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica está vigente desde el año 2007, no parece que fuera una cuestión tan urgente. Así lo hemos visto y por eso hemos votado en contra de la urgencia. Pero yo ya he dicho con toda claridad que no quiero rehuir el fondo del asunto y que estoy absolutamente de acuerdo en las partes de la ley que hablan de restituir a todos los que han sido víctimas de la violencia o del maltrato durante la dictadura, o de ayudar a quienes no encuentran o no han podido encontrar los cadáveres de sus parientes, los cuales hay en ambos lados y que ambos hay que apoyarles. Y luego que la revisión del callejero es que parece enteramente que el Partido Socialista y el Partido Comunista no estuvieron gobernando esta ciudad durante diez años y no hicieron una exhaustiva revisión del callejero. En aquella época se cambiaron o se devolvió a las calles de Madrid el nombre que tenían antes de la guerra y de la dictadura. Y por lo tanto, lo que yo creo es que ponernos ahora a juzgar, en fin, si a Muñoz Seca o a Ortega y Gasset o a Marañón o a Jardiel Poncela se les quita o se les pone la calle, porque en algún momento apoyaron a Franco, pues yo quiero recordar que los tres intelectuales que más apoyaron la Avenida de la República, que fueron Marañón, Ortega y Gasset y Pérez de Ayala, los tres tuvieron que huir, o sea, de ese idílico régimen tuvieron que huir. Y desde el extranjero los tres mandaron su apoyo a Franco. Y no solamente su apoyo, sino que mandaron a todos sus hijos a luchar en el ejército. Por otra parte, y esto es muy interesante para algunos de vosotros, al fundador del país, a José Ortega Spotorno, que fue voluntario en el ejército de Franco, pues no sé si también le quieren retirar del callejero. A mí esto me parece disparatado, porque es como si empezamos ahora a mirar, a ver, Velázquez, Velázquez, vamos a ver Velázquez, si le mantenemos la calle. Pues no sería Velázquez un súbdito de la monarquía absoluta. Y Serrano, ¿no era un amante de la reina? Y Viriato, Viriato, estuvo obstaculizando la llegada de la ilustración, que significaba la romanización. Oiga, que la historia es la historia y los políticos no nos podemos poner a historiadores. Felipe González lo dijo con toda claridad. Yo jamás habría llevado una ley de memoria histórica. Muchísimas gracias.